¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar con esto, con lo que es stairs, escaleras, y bueno, pues en el episodio anterior nos quedamos más o menos por aquí, que nos faltó, dimos la vueltecilla por ahí, pero nos falta una todavía, una foto de las evidencias de esta puerta abierta, y pues no sé dónde está. Como les digo, o sea, no sé más o menos dónde esté, supongo que está por acá, estuvimos escuchando algunos ruidos, no recuerdo que esto haya estado abierto una vez anterior, o sea, sí bajamos y todo, pero antes de bajar. No me acuerdo si sí estaba abierto o no estaba abierto, y que, pues, bueno, el episodio anterior sí nos puso bastante, bastante nerviosos, y nos pone bastante nerviosos, la verdad. Dios mío, he visto algunas, este, escenas, esa puerta no es, algunas escenas de, por ahí, por la, por la web de este juego, y la verdad, o sea, no se ven así tan, tan atardos, pero lo que es el trailer, el trailer que vi, hijos de, dije, pues lo voy a comprar, por eso lo adquirí. O sea, ya les he dicho, o sea, no entiendo por qué diantres me gustan estas cosas, jugarlo en la noche, o sea, solillo, demonios, pero bueno, somos muy machos, o al menos le hacemos el intento. No sé dónde, no sé para dónde, para dónde jalar, creo que es para allá, pero, a ver, vamos a salir de aquí. Es que la vez pasada no encontramos esa puerta, y hasta ahorita no nos ha asustado nada. Hemos tenido algunos ruidillos por ahí, pero no, pero no muchos. Ah, caray. No estaba... ¡Qué cosas! Había cosas atravesadas aquí, ¿no? A ver. Nomás para verificar, ¿verdad? Digo. Sí había cosas ahí atravesadas, ¿no? Demonios. Ya cuando empieces a cambiar el escenario y te empiezan a poner cosas así, así como que te pone medio nervioso. Ay, Dios mío. Hijo, o sea, no sé si se escuchan aquí o se escuchan acá. Ay, santa madre, santa madre. Híjole, vamos por la última foto, pues. Ahí está. Hijo de eso. Bien. ¿Qué es lo que dice? A ver, notas, notas, notas. Dice, ¿dónde nos hemos quedado? Algo así de que si era el plan dejarlo ahí o algo pasó para que salieran corriendo. Luego, this must lead down to the shelter. No sé qué es shelter. I should take a quick look. O sea, que hay que bajar. Y hay que tomarlo con cuidado. Pues bueno. Mucho macho, mucho macho. Hijo de su. Esta imagen sí la vi y esta está como portada. Y pues vamos, pues, vamos, pues. Bien, entrada de diario. Vamos a ver. Vaya que se ve. De tricón. Bastante. Ay, santa madre. Dice, conclusion. Tres, tres años es un largo tiempo para health like this. No sé qué es health. Algo así. They must have moved around a lot just to avoid attention. They were here for at least a few days to a week. Valery was drugged and violated several times. She saw a change to escape and took it. Took it but rid or remains couch here. Strangled here before taking off without hiding the body. Pues no sé, parece que fue muy, fue muy abusada la víctima y pues la dejaron aquí. Y estuvo intentando escapar algo así. Entonces esto se va a poner algo medio, medio criticón el asunto. Vista para arriba. Vista para abajo. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Bueno, parece que está por capítulos. Ya pasamos el primer capítulo. Creo que nos faltaba poquillo para completar el otro. Ya ven que me gusta andar caminando y pues andando misteriosamente por ahí, ¿verdad? Ay, santa madre. Saving Game ya salvó el juego. Pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Si no, pues a ver hasta dónde lo podemos dejar. Esto se ve. Y empezamos con los llantos. Demonios. ¿Y sigue para abajo? Entramos o seguimos para abajo. Vamos a ver qué dice el diario. My notes. La cámara, las fotos, interaction, no take, taken, turn page. Ah, deben de ser las fotos. Pues no, parece que no. Ya no hay. Ya no hay más. Entonces, las notas. Tampoco. ¿Qué escribimos? Pues en el diario. No. 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 Sabe. No quiero entrar, la verdad. ¿Hay alguien aquí? demonios esto me está poniendo muy nervioso son cosas que se me son se me hacen medio familiares por las cosas que me suelen pasar demonios ¿es por aquí? ¿será la misma a la víctima? digo si es la víctima estamos hablando con un con un muerto ¿verdad? demonios perdónme si me quedo callado de repente me absorta esto todo vuelve a estar callado aquí hay algo dice MagnaSafe 5000 in order to operate the MagnaSafe 5000 you will need to set a number combination to open it this is down by aligning the number that dials with a corresponding later to form a combination that is early no easily remembered a ver está cerrado 2 ponemos la combinación 3 eso es igual a esto y para saber la combinación esto está muy silencio demonios 1 a ver 2 ay perdón ¿será o no será? 1 7 que dice ahí dice 1 7 creo que es un es un 4 lo estoy leyendo de aquí es un 4 es un 8 y es un 3 ¿sí? creo que sí ¿no? a ver es un no es un 1 es 1 7 4 3 8 3 3 y como se abre esto digo nada pues creo que no ya después yo creo que lo averiguaré pero a ver dice simón entonces le hacemos esto lo alineamos y listo entonces debería de abrirse solo a ver a ver entonces perdón 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 diría así como según la combinación que está aquí ¿no? 1 7 4 4 8 3 o es pues no sé ay caray bueno vamos a averiguar a ver si está por acá la combinación si no después lo averiguamos ay Dios mío ok dice ok iphone way to the factory no ¿cómo le pasó esto? ah no pues como pasó que cosas por eso o sea que más donde entras estarán esas cosas esto ya lo leí no digo no no sabe a ver hay que encontrar la combinación a ver aquí hay otra confesiones a ver qué más hay por aquí está ahí encerrada o dónde está encerrada se me hace cuenta que de ahí viene el el sonido de la muchacha de por ahí de Valerie a ver ahí está santa madre esto no me gusta para nada eh la verdad a ver a ver a ver dice friends came over to see her today amigos vinieron a verla hoy stay permanecieron por horas en su cuarto hasta que les pregunte su salida she was getting a bit to excite ella estaba algo excitada muy bien ustedes me dirán digo tampoco nos dañaña las demonios donde demonios está la combinación digo a ver vamos a ver acá dice sky de requise que ok dios mío santa madre santa madre santa madre vamos a ver dice que está por acá su padre guardaba algo de sus investigaciones que tal vez yo diría que esté por acá vamos a vamos a ver si encontramos algo por acá no podemos pasar por aquí brincamos no no brincamos las puertas ok cuartos extraños esto parece no sé como un baño no como un sauna bien empezamos como a medio a perdernos por aquí esta era la otra puerta la que estaba la que no pudimos llegar donde quisimos brincar ay demonios esto sí que pone medio nervioso ya desde vaya se escucha todo lo que dice por los conductos de aire eso es algo muy muy extraño demonios pues vamos es una sombra que está proyectada desde donde o está pintada en la pared está pintada en la pared chirriones bien estoy medio perdido la verdad ya no sé ni por dónde regresarme a ver ay demonios es que dónde están las para saber las otras fotos digo no puedo darle vuelta para acá para acá para acá chihuahua no puedo chihuahua bueno después voy a averiguar ya cuando lo traigo ya lo traigo más seguro ¿a poco no nos pone así ay Dios mío otra sombra digo una de esas si va a ser una sombra de alguien digo yo qué instalaciones tan extrañas ¿eh? ¿tocaron? demonios digo si fuera periodista ni más que me meto por aquí de verdad no tengo un plan digo me estoy metiendo en las puertas que encuentro ¿no? ¿cómo te sientes? no me siento tan bien papá siento como las personas intentan me 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 intento no me 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 Digo, sálvate pues, la foto no se guarda, pero bueno. A ver, seguimos, seguimos, un cuarto, te verás dónde, se supone que voy a encontrar la combinación, digo, basta, basta, está por acá, ya llevamos 21 minutos, santa madre, yo creo que ahí le vamos a dejar, y después le seguimos para otro episodio, yo creo que sí, bueno, no se nos olvide suscribirse, hasta ahorita no nos ha asustado nada, nomás nos ha puesto muy nerviosos, la verdad, bastante nerviosos, pero bueno, no se los olvide suscribirse, si aún no lo han hecho, si ya lo han hecho, pues muchas gracias, y se les agradecería su suscripción, la verdad, un like y un pulgar hacia arriba en el Facebook, se les agradecería bastante, comentarios, consejillos, sugerencias y saluditos, se reciben con agrado, y sin más por el momento, pues no me queda más que alargarse el programa, les deseo que estén bien, y hasta la próxima.